La comedia Mujeres y Criados, escrita por Félix López de Vega, se había dado por perdida. Sin embargo, esta copia manuscrita e inédita no es que haya sido encontrada o hallada, sino el término es atribuida en la Biblioteca Nacional de España. Hemos podido grabar este manuscrito cuatro siglos después de su creación. Esta obra que la Biblioteca había catalogado como obra anónima es una obra de López de Vega. Los términos hallazgo, descubrimiento han desvirtuado un poco la realidad de la noticia. El manuscrito estaba catalogado en la Biblioteca Nacional desde hace muchos años. Realmente no ha sido un descubrimiento ni un hallazgo, ha sido una atribución. La atribución viene precisamente de un grupo de investigación de Siglo de Oro, Prolope, que son los que conocen exactamente cómo identificar estas obras. Es una comedia urbana, muy de la línea de López de Vega, y luego también situada en la última etapa. El único rastro que podemos detectar así de deterioro en este manuscrito son las manchas de humedad que se pueden percibir en las últimas hojas. Esas manchas de humedad se dejarán así porque realmente forman parte también de la historia del manuscrito. Las últimas informaciones es que para el otoño podría ya subirse a las tablas. Gracias. 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 Gracias.